¿Qué tal? Buenos días. Queremos invitar este domingo puntualmente a toda la comunidad de la Ciudad de Reconquista a participar de este cierre de año que vamos a hacer. Yo soy Sabrina, la Subsecretaría de Economía Social, y vamos a estar participando con entre 50 y 60 emprendedores de la ciudad que van a estar ofreciendo sus productos para la venta el domingo en la plaza. Hola, buenos días. Nelly Flama, soy de la Secretaría de Desarrollo Humano y estamos en el tema de los talleres de capacitación en los distintos barrios de Reconquista. Y bueno, vamos a estar todas juntas haciendo un gran cierre del año con exposición, baile, canto, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha, mucha, mucha diversión. Feliz, feliz, junto con las chicas, esperando este cierre maravilloso de que por fin va a ser en un lugar donde mucha gente va a poder ver algo tan lindo como se merecen estas mujeres de adultos mayores que puedan ver tanto trabajo, tanta preparación para un cierre maravilloso junto con las chicas, 380 abuelas que van a bailar. Así que más que maravilloso invitar a la familia de Reconquista para que nos acompañe a las tres y a todo el municipio para algo tan lindo que tenemos preparado. Gracias.